Me cuentan que te han visto sola Llorando penas del alma Que ya no juegas con tus amigas Te la pasas mirando las horas Después de un par de tequilas Val diciendo cantinero tráeme otra Quiero curarme esa herida El hombre que yo amo me abandona Yo sé muy bien Que tú No has querido darte cuenta Que a mi pobre corazón Lo has tirado a la basura Y detrás de la puerta Sé muy bien que tú No has querido darte cuenta Que aquel hombre que has querido Que aquel hombre que has amado Ese no más soy yo Sé muy bien que tú No has querido darte cuenta Que a mi pobre corazón No has tirado a la basura Y detrás de la puerta Sé muy bien que tú No has querido darte cuenta No has querido darte cuenta Que aquel hombre que has querido Que aquel hombre que has amado Ese no más soy yo No has querido darte cuenta ¡Gracias!